El regalo de Navidad está en CityClub. No dejes pasar esta oportunidad. En la compra de cualquier computadora HP, llévate de regalo un kit de mochila, audífonos, mouse e impresora HP. Además, 6, 12 y 18 meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito. ¡Afíliate ya! CityClub, para todos lo mejor.